Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos una vez más a un vídeo más aquí en el canal de los gatos, soy los gatos, obviamente, el dueño del canal, veréis. Seguramente alguna vez os habéis preguntado, porque puede ser que lo tengáis, qué es este cuadradito rojo que os sale a la izquierda de la pantalla, y la verdad, por qué os está reduciendo la vida, literalmente este cuadrado lo que hace es reduciros la vida máxima. E imagino que queréis quitarlo, así que vamos primero, ¿cómo quitarlo? Quitarlo es muy sencillo, vais al inventario, que seguro que tenéis este objeto, y lo usáis. Una vez usado, os teletransportáis a otra zona del mapa, y veréis que ha desaparecido. ¿Por qué lo tenéis? ¿Por qué lo tenéis? Para que no lo volváis a cometer este mismo error. La primera vez que vais a la mesa redonda, probablemente habléis con este NPC y le abracéis, que es el que os da el objeto que acabáis de usar. Una vez abracéis a este NPC, os aparecerá este cuadrado. Es una especie de troleo que a cambio de conseguir a plomo, conseguir ese objeto, os quitan un poco de vida máxima, y a no ser que lo uséis, no lo quitáis. Así que ya todo resuelto, nos vemos en próximos vídeos, suscribiros para más vídeos si queréis en plan más guías, y comentar abajo cosas que queréis conseguir, y cosas que os vendría bien ver un tutorial. Así que nada, me despido, y hasta la próxima. Chao. Chao.